Tenemos que tener el outfit adecuado para la ocasión, tenemos que estar preparados para la ocasión chavos Tony hizo una convivencia en Parque México hace rato, en la cual pues yo estuve presente Y dio un como pequeño adelanto de una canción de Mokusla, este nuevo EP que va a sacar Tony Se llama Oro, de hecho está aquí en los videos próximos a salir Ahorita vamos a ir repasando un poco lo que ha hecho Tony Medina a lo largo del tiempo Y todo eso, y próximamente vendrá, estará en el canal una nueva entrevista para Tony No solo, ya le hice una entrevista a Tony, pero esta entrevista no va a ser, va a ser para conocer más sobre el proyecto Sobre Mokusla, entonces esperenla próximamente, estoy emocionado como dije, ahorita les voy a ir dando ciertos contextos Hace casi un año, literal casi exactamente hace un año, Tony hizo una convivencia por su álbum Ahí está, por su álbum, su primer álbum de No es fácil vivir pero te puedes divertir En el cual pues igualmente fue en Parque México, déjenme pongo acá las imágenes Estuvo bastante buena, me gustó mucho, me la pasé muy bien Todo eso estuvo épico, la verdad me gustó mucho, aquí andamos todos Bastante épico papus Fue la primera convivencia de Tony por, no es fácil vivir pero te puedes divertir En esta ocasión fue para Mokusla, cosa que se va a estrenar en, falta que una hora para que se empiece a estrenar todo Entonces estoy bastante emocionado, bastante hypeado Porque lo que nos mostró está muy bien trabajado Lo que nos mostró Tony ahí en Parque México en esta ocasión estuvo bastante épico Entonces estoy bastante emocionado Mientras voy leyendo aquí unas cosas, unos datos sobre Mokusla para dar un poco más de contexto Básicamente Tony nos dijo de que güeyes, necesito que le den pre-save al EP Las personas que le den pre-save van a tener una sorpresa Les voy a mandar una sorpresa Entonces pues yo hice mi pre-save, todo eso Y me mandó las siguientes imágenes Sufrí bullying toda mi vida, siempre traté de defenderme A veces funcionaba, otras no Muchas cosas fueron muy difíciles, principalmente con mi familia De manera personal, etc. Hasta que llegó la música Poco a poco se convirtió en mi lugar seguro y después en mi vida La foto que ves es la representación de mi cuarto Ahí pude sentirme libre, sin sentirme juzgado o señalado por experimentar, crear y amar la música Te comparto esto porque este fue mi lugar seguro durante años Gracias por compartir tu lugar seguro conmigo y escuchar mi música Recuerda que todos tenemos un Mokusla Espero disfrutes este EP y se convierta en algo bastante interesante ya de primera Y después mandó lo siguiente Mokusla, mucha gente se pregunta que chingados es Mokusla Pues ahí va Mokusla, pronunciado de esta manera y escrito de la siguiente manera Mokusle es una palabra de origen gaílico que significa mi tesoro, mi sangre Esta frase la conocí gracias a una de mis películas favoritas, Million Dollar Baby Del mítico Clint Eastwood Y elegí este nombre para mi EP porque para mí la música es mi tesoro más grande Lo más preciado en mi vida, lo que amo con todo mi ser y lo que llevo en mi sangre Espero que tengas algo que ames y aprecies tanto Para que le des este significado y sea tu Mokusla Deseo que estas canciones y EP te acompañen en tu día a día y se conviertan en parte de ti Disfrutalas mucho y gracias por tu apoyo Es básicamente eso, mi tesoro, mi sangre, algo, un concepto muy interesante Está bastante interesante todo lo que ha construido Tony a lo largo del tiempo Porque algo que nos comentaba en la convivencia es que primero nos pidió disculpas por la demora que ha tenido en sacar música Y es lo que le dije, o sea, se ve en el blog si no estoy mal Como ya he dicho en el podcast de Hablando de Pink Tape Si yo, Ángel Gam, una persona sumamente irrelevante para este planeta Tiene bloqueos creativos, a veces no llega la inspiración, hay problemas A mí me pasa que son únicamente videos, cierto tipo de contenido Ahora imagínate para un artista O sea, un artista tener como que esa presión de que, ah, hice este trabajo, tengo que superarme Las expectativas, el tiempo, la espera O sea, todo eso repercute bastante Y sobre todo a Tony, porque Tony es una persona muy como perfeccionista Que le gusta entregar cosas bien hechas Y se nota el amor que le está poniendo a esto Entonces, pues precisamente se lo dije ahí en la convivencia De que, no, pues la neta, se entiende perfectamente El tiempo de espera Porque, güey, o sea La canción que nos puso es esta Déjenme verlo un poco acá Esta es la canción que nos puso A todos Esta es la canción que nos puso Entonces, este La verdad Está increíble O sea, lo La escuché completa Y ya no quise escuchar ninguna canción más Porque no me quería spoilear Pero la producción Los detalles De esta canción Está muy cabrón O sea, por sí me gusta Me encantaban los arreglos Que tiene todo el álbum De No es fácil vivir Pero te puedes divertir O sea, tiene arreglos muy buenos Muy interesantes Cambios En general Son canciones Muy bien trabajadas De por sí las de este álbum Pero ya tan solo Con la canción Que nos puso En Parque México Estuvo de Verga Esto va a ser otro pedo, güey Esto va a ser otro pedo Una lástima Que sean pocas canciones Pero esto es como que Una probada Una pequeña probada Para el álbum Que va a sacar Dice que va a salir Igualmente este año Que va a haber tour Que va a haber de todo Así que estoy bastante emocionado Estoy muy feliz Muy contento De que le estén saliendo Las cosas O sea Es algo que nos comentaba Tony En Una cosa es como que Él haga su trabajo Pero otra cosa también Es que la gente apoye Realmente el contenido Es algo difícil de lograr También nos toca a nosotros Poner de nuestra parte Para que Todo esto salga a la luz Y tenga apoyo ¿Sabes? O sea Hay que poner también De nuestra parte Para apoyar este tipo de proyectos Que se nota Que tienen el amor La pasión Y el cariño Y sobre todo Pues que es producto mexicano Al final y al cabo Es Tony Medina Es mexicano Así que hay que apoyar A nuestra gente ¿No? Primero vamos a empezar Con estilo En general Los arreglos de guitarra De este álbum Están muy cabrones Me encantan Sobre todo este de estilo Hay una parte Ahorita la pondré Que me encanta O sea Me encanta Esta es la parte Esta es la parte Que les digo Neta esta pinche parte Cuando la escuché Joder No mames Estaba increíble O sea Escuchen eso O sea De que Está putamente Está putamente increíble Ese pinche cambio Ahorita me encanta O sea Esos arreglos Me gustan mucho Me gustan demasiado Luego seguimos Con Crush Es algo más chill Y me encanta La vibe Que transmite Es que aparte Hay ciertos cambios O sea Como Está cantando Y hay como Cambios O sea Escuchen Escuchen Hay cambios O sea Se va moviendo Ese sonido Y el coro Está increíble Está increíble La neta Está Chef Kiss La neta Seguimos con Foto La neta No sé por qué Se los juro No sé por qué Pero esta canción Me recuerda mucho A esta otra Aquí viendo tu live En Twitch Oye ¿Prendiste en Twitch? No No Ángel lo está transmitiendo Gracias bro Buena Ángel Ey Santi A huevo Estoy famoso Soy famoso Soy famoso Soy famoso a la verga O sea En general Es una gran canción Güey O sea Güey Miel No 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 O sea Cuando la escuché Me pegó Increíblemente Esta madre es Pa agüitarse A la verga Bien Ojete Cayendo Cayendo Es un También O sea Güey Esta canción Igual cuando la estaba Escuchando No estaba en un momento Muy Alegre No estaba muy bien Que digamos Y evidentemente Pegó lo suyo Pero Güey Qué gran canción El mensaje O sea Güey Todo esto Güey Tal vez luego haga un este Un video más a profundidad De no es fácil vivir Pero te puedes divertir Pero Esto O sea Todos los arreglos Que tiene El álbum Todo O sea Todo lo que tiene La estructura La letra Está muy Muy chingón O sea Yo creo que esta es de mis favoritas O sea Todos me encantan Como no tienen una idea Pero creo que esta es de mis favoritas O sea O sea Escuchen eso Güey Escuchen eso Está increíble Está putamente Increíble Antes de Antes de eso Vamos a escuchar Esto Para ir haciendo más High power La neta No es por nada Casi no me gusta el reggaetón Casi Nada Pero esto es de las únicas Fotos Es que leí algo Que decía fotos Es de las únicas Canciones de reggaetón Que me gustan Güey Se los juro Damn Boy That shit hard Güey La neta Me encantó Te busco Güey Está muy buena Güey Está muy chingón La neta Uff This shit is a mess Man This shit is a motherfucking A mess Al fin Después de un año De espera Aquí está Oh super Madre Ahí va 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 Me la he pasado Súper bien Contigo Y todo Pero pues No quiero Nada serio Sabes Y creo que Lo nuestro No va a funcionar Y pues espero Que la música Funcione Güey Me encanta El autotune Que utilizaron Güey Está increíble Suena Increíble Güey Ese cambio Hijo de su madre El video está Muy bien Producido Y ahora Teniendo en cuenta El contexto Que nos dio Sobre esto Wow Esa guitarrita De fondo Suena Daft Pongway Suena Mucho A Something About Us Su medida Me dice Perfecto No vuelvo En locaciones Ay Su pinche Uff Solo tú Me vuelves Loco Entre Este Capítulo Uno Ah No te pases De cabrón No te pases Güey Güey Me encantó La guitarra Me encantó O sea Te repito Me recuerda mucho A Something Battle De Daft Punk El autotune Está muy bueno El video Wow Wow Increíble Vamos a seguir Con Te busco Vamos a seguir Con te busco La neta güey Te busco A ver Como dije anteriormente No escucho Casi reggaeton O sea Las únicas Caciones que me gustan De reggaeton Son como dos Tres Así máximo Y a pesar De que es reggaeton Es un Es un Género Ya muy Quemado Hasta la chingada Están las cenizas Ese pinche género Se siente diferente La letra Hace que se sienta Diferente Y me gusta mucho Es Porque es diferente Se siente diferente Vamos a ver Qué pedo Cabrón Cabrón No mames Güey Qué es esto Cabrón Wow Oh Güey Suena muy bien O sea Wow Géneros Como que ya Muy trillados Sobre todo Sobre todo en cuestión De letra A pesar de que es Letra similar A lo 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 que se ve usualmente En esos géneros Suena diferente Güey Y me gusta mucho Cabrón Güey Me gusta mucho Güey Güey Tres cuatro Es igual Porque tú Borracha Ella me llama Qué Borracha Ella me extraña Llego de weed Pa' quemar conmigo Quiere más que amigo Ella me No mames Güey Suena muy bien Cabrón Ay ay Güey Güey Ese arreglo Esos Esos soniditos Cabrón Güey Repito Y lo recalco Y lo remarco Género Género trillado Hace que suene Diferente No solo con las letras Sino con estos arreglos Que mencioné Güey Ok Vamos con la última Vamos con la última Sale el Urigod En la miniatura Ahí está Full HD Ahí sale el Urigod Sale La última canción L.A. Igual creo que Este video Igual creo que es 360 Así que Vamos a ver Qué pedo Está muy chingón Güey No quiero acabar esto No quiero Cabrón Sí 360 No me di cuenta Porque le estaba poniendo Noticias al video Qué es este beat Qué es este beat Cabrón Capítulo 5 L.A. Qué es este beat Güey Güey Está el licenciado Ahí está el Diego Ahí está el Pueblo Ahí está Güey Esta mierda Es una ganga Güey Esta es la ganga Güey Qué chingón Güey Pinche Tony Te amo Cabrón Te amo Cabrón Rolando con mis Comis Disfrutando De esas babies No lo hago Por money Eso llega No es un baby Me escucha Me pone en su playlist Me dice Puchín Estás tren Qué es este arreglo De voz Cabrón Qué es esto Que estoy escuchando Cabrón Ahora tienen que verme Subir Ven Ven Cuchila Cartier Billetes De Sau Güey Qué es esto Qué es esto Cabrón Mike Dean Type beat Qué joder La chingada Güey Mi canción favorita This is a certified hood Classic This is a certified hood Classic Mamón Se nota Se nota Cuando algo está hecho Compasión Cariño Amor Dedicación Esfuerzo Se nota Cuando Cuando algo es hecho De esta forma Se nota En las bases En la letra En los videos En todo Se nota En absolutamente Todo El tiempo Que le dedicó Tony Y todo su equipo A esto Valió Completamente La pena La esfera Esto es otro pedo Es como una evolución De esto O sea No solo de Literal de sonido Porque evidentemente Lo tiene Sino es Siento que es como Una continuación O sea Que es como Desamor Reflexión Y esto es como De Ah Esto es más cabrón Esto es Más Fiestero Si se puede decir De alguna forma Me encantó Me encantó Está muy cabrón O sea Todas las canciones Me gustaron Pero La que Más Más cabrón Esta es LA Sin lugar a duda Certified Hood Classic Como siempre This is a Certified Hood Classic Güey Que buen EP O sea Si así está este EP Cabrón Como va a estar El otro álbum Güey No Vete bien A la chingada Porque Tony Dijo que iban a ver Boleros Bachata Y entre otras cosas Güey Así que No me quiero ni Imaginar No me quiero ni Pinches imaginar Cómo va a estar El álbum Simplemente Está increíble O sea Está muy bueno A pesar de que Tony apenas Va empezando Entre comillas O sea Va teniendo más producción Más apoyo Más todo Güey Esto está muy cabrón Esto está Muy bueno Yo a Mokusla Le doy un 9 De 10 Le doy un 9 De 10 A Mokusla Guau Esta madre Se va directo A mis playlists A mi día a día Que es lo que busca Finalmente Que es la finalidad De Mokusla Que Que esté presente Que esté presente Que forme parte De Que forme parte Del día a día Y esto lo va Va a formar Parte de mi día a día Está increíble Tony Te la rifaste Próximamente Espero que ya esté Subida Si no Pronto Pronto Se subirá La entrevista Conociendo más De Mokusla Y tal vez Del álbum De Tony Simplemente No queda más Que seguir apoyando Estos proyectos Seguir apoyando La visión De este tipo De artistas Que no tienen El apoyo De grandes disclaras Que no tienen Millones de gentes Que Hay que Hay que empezar Todo se empieza Por algo Y nosotros Nos toca apoyar Entonces pues Eso gente Esto fue Mi reacción A Mokusla Está increíble Está increíble O sea Gente Escuchen Mokusla Que ya está disponible En todas las Plataformas digitales No pierden nada Con escucharlo En serio Escúchenlo Compártanlo Difúndanlo Con toda la gente Que puedan Porque esto vale La pena Muchas gracias gente Por ver El video Yo soy Angel Gam Nos vemos En otra reacción Y la entrevista Con el buen Tony Nos vemos Adiós